Escuché las golondrinas al marchar Era simple coincidencia del destino Hubo instantes que mejor quería rajarme Perdonarle y regresar por su cariño Pero pude anteponerme a los cobardes Y aunque triste continué por mi camino Con un nudo en una garganta por las terras Fui a parar en el rincón de una cantina Para dar